Acompañando el Club Silovisible acá en las canchas que le pertenecen al club. Hoy es 31 de julio 24 con esta espectacular panorámica. Así juegan los niños del Club Silovisible y las niñas también por este otro lado en su entrenamiento de rutina con los técnicos del Club Silovisible. Con el saludo para la interna. Seguimos contándole paso a paso cómo entran a los niños, las niñas, al marco. Este es un trabajo del Club Silovisible con esta espectacular panorámica en esta tarde, este 31 de julio, con la tristeza de la pérdida de Gilmar Espíade González, el boxeador de Siloé, que hoy no se encontraba mentalmente en condiciones para enfrentar al japonés que le dominó la pelea. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en el Club Silovisible con los niños y las niñas. Y hablemos con las niñas a estas horas de la tarde, de este 31 de julio 24. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en el Club Silovisible, saludando a Linterna.